Sangre de mis venas Sangre de yugula del día en que me alcaron Por intentar robar la estatua de New Yorkina La estatua de la libertad La estatua de la libertad Sangre de mis venas Sangre de yugula del día en que quise volar La torre Eiffel de París Me pusieron en guillotina Y mi sangre salpicó todo el país Me pusieron en guillotina Y mi sangre salpicó todo el país Sangre de mis venas Sangre de yugula del día en que quise volar Me juraron por intentar derrubar la muralla china Me dieron 100 latigatos Y me rompían con sal Y me rompían con sal Sangre de mis venas Sangre de yugula del día en que me alcaron Por intentar tirar La torre italiana de Pisa Por esperarte aquí La torre italiana de Pisa Por esperarte aquí La torre italiana de Pisa Sangre de las piedras Sangre de mis venas Sangre de yugula del día en que quise volar Mi vida he abandonado, nena, por esperarte a ti. Mi tiempo está perdido, nena, por esperarte a ti.